Atención, Carelti Sanitas afirma que la intervención del gobierno ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación, y que la intervención tiene una falsa motivación. Lo dice en la siguiente solicitud a la Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 3 de abril de 2024. Doctora Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Procuraduría General de la Nación de la Ciudad. Respetada señora Procuradora, Juan Pablo Currea Tavera, identificado con cédula de ciudadanía número 19455639, actuando en mi condición de representante legal de la sociedad Carelti SAS, accionista de EPS Sanitas SAS, y ante la situación presentada el día de ayer, 2 de abril del presente año, en cuanto a la medida adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, en toma de posición inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Sanitas SAS. Mediante resolución número 2024-16-0000-3002-06, me permito solicitar respetuosamente, nos conceda un espacio con su equipo de trabajo de manera prioritaria, para poner en conocimiento de ustedes las diferentes anomalías que observamos tanto en el acto administrativo en mención, el cual consideramos que presenta una falsa motivación, al afirmar que los problemas financieros de las EPS ha incluido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados, así como en la actuación del ente de control, la cual ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación. Asimismo, solicitamos que inicien por parte de su entidad las investigaciones disciplinarias a que haya lugar y las demás actuaciones encaminadas a evitar la afectación del derecho fundamental a la salud de los 5,9 millones de afiliados a EPS Sanitas. Agradecemos su atención. Cordial saludo, Juan Pablo Currea Tavera, representante legal, Querati, SAS. Gracias por ver el video.